Desde el inicio de la crisis de Ucrania, desde Cruz Roja, ponemos en marcha respuestas desde las áreas de socorros, inclusión social y empleo, para dar una respuesta de primera necesidad a las personas desplazadas. A Cruz Roja llegan niños y niñas de todas las edades y nosotros con ellos hacemos actividades desde jugar a juegos físicos, como pintar, se encanta hacer juegos que tienen que ver con la construcción, con piezas, y nosotros pasamos el tiempo con ellos y hacemos lo posible para que se diviertan con nosotros. Y por otro lado, ya desde España, hemos puesto en marcha para las personas procedentes de Ucrania una serie de actividades lúdicas y educativas, con objeto de promover hábitos y comportamientos de respeto y solidaridad. Con el paso del tiempo, se ve necesario implementar actividades de otras áreas de la organización, como son medio ambiente, salud, educación, además de Cruz Roja Juventud y Cooperación Internacional, para dar de esta manera una respuesta integral a todas las personas. Desde el área de educación de Cruz Roja creemos que es súper importante conocer y aplicar las técnicas de primeros auxilios desde edades tempranas, ya que dentro de la cadena de supervivencia son fundamentales aplicarlas en los 4 o 5 primeros minutos para que la recuperación de esa víctima sea más favorable. Desde el área de salud de Cruz Roja, queremos y deseamos que con la educación y la prevención que les podamos dar, se integren mejor y que vivan lo más saludablemente posible en nuestro país. Desde el área de medio ambiente de Cruz Roja, estamos trabajando en tres caminos. Uno sería el conocimiento del medio, otro sería talleres de ahorro energético, y un tercer camino que es ayudarles y explicarles el reciclaje y qué es la basuraleza y cómo evitar que acabe la basura en el medio ambiente. El taller pedagógico musical es algo innovador, tal vez, que sirve un poco para aspectos fundamentales que tiene la música, que es la sociabilización de las personas, es vertebradora de diferentes áreas de conocimiento y de aprendizaje, y entonces al ser un lenguaje universal es muy fácil interactuar con gente que no habla nuestro idioma. Hacemos una actividad con ellos que se llama Apexes, que es promoción del éxito escolar, una actividad que de normal está orientada al refuerzo escolar, pero con ellos le hemos tenido que adaptar un poco y le hemos orientado sobre todo a que aprendan nuestro idioma. Es importante reducir el consumo energético en nuestros hogares por dos sentidos. Uno, puramente egoísta de gastar menos y pagar menos, pero hay uno más global e importante, que es optimizar el consumo energético en general. Si la roca está un poquito sucia, lo normal es que lo pongamos en unos 15-30 minutos para ahorrar energía. Bueno, en los talleres de reciclaje aprendemos a, por un lado, saber separar la basura que generamos en el hogar. Por otro lado, lo que también tenemos que aprender es a reducir el consumo de esas basuras. ¿Todo lleno de basura? ¿Y tienes altos espacios de combustible? Sí. ¿De desperdicios? Sí. ¡Ay, eso no me gusta, no me gusta! La Odisea de Nambi es una obra de títeres dirigida a público infantil que intenta acercar los objetivos de desarrollo sostenible a los niños y niñas. Soy Pachamama. ¿Y la Pachamama? Sí. Un poco de agua me hará bien. ¡Ah, adoro la codicia y la malicia! ¡Este que va a dar fuego, tal si y solo! ¿Usted no se da cuenta que Pachamama está muy enferma por todo esto? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes quiénes creen que son las personas más vulnerables con respecto al agua corporal? Es muy importante, primero porque vienen de otra parte del globo donde las temperaturas son diferentes, la incidencia del sol es distinta y sus costumbres también, tanto alimentarias como la ola de calor, la educación sexual, por ejemplo. Les vamos a enseñar la devesa, les vamos a enseñar el parque natural de la albufera para que conozcan todo este entorno. Desde Cruz Roja, para una atención integral de todas las personas, hemos puesto en marcha todas las respuestas posibles desde las distintas áreas de conocimiento de la organización. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Eso